¡Hola! Soy un hater promedio de Dan of War 3, y esto no me gusta porque los gráficos se ven mal, y no tienen cobertura. ¡Reportar, reportar, reportar! Ok, muy bien, ya, ya, dejemos de ser el troll de Dan of War 3 por unos momentos. Así que vamos a comenzar este video como siempre, dándole la bienvenida a todos mis queridísimos suscriptores. Espero que como siempre se encuentren de maravilla. Sean todos bienvenidos a un nuevo video del Rincón de Marco en el que estaremos jugando la sexta misión de Dan of War 3. Así que muy bien, esta misión se llama Una Proposición Peligrosa, y dice así. Kyre envía a la vidente de la cual no sé pronunciar su nombre para que le haga el trabajo sucio. Esta, sin embargo, encuentra un conspirador. Así que, vamos a darle caña. Veamos, veamos. Ok. Bueno, partiendo desde que Kair es un culo roto, si Sería, por supuesto, una excelente idea Desobedecerte Veamos Ok Habrá como todo un celote ¡Oh! Aquí son las palabras de A ver A ver Maka, eso Maka Maka Verga, pero ¿Qué puede hacer Gabriel Ángelos Que ponga en peligro Todo un mundo astronave De los Elvars Ok Ok Ah, es una señora Ah, es una señora Fénix ¿Qué es la señora Fénix ¿Qué es la señora Fénix? ¿Qué es la señora Fénix? A ver ¿Nos Vamos a ver ¿Por qué? Ah No Acabo La della Ok Tal vez el suerte finalmente esté listo para dejarme matar a Angelos. Me ha denunciado en el pasado. Sí, el pasado. Una larga historia. Fueron un poco de alineados. Me ha fallado y la oscuridad ha prevalecido. A ver... ¡Dios mío, qué sensual! ¡Uff! ¿Dónde está, Spectro? Es tan jodidamente sensual. ¡Ah, qué ricolino! Ok, nuevas doctrinas disponibles. No creo que haya nada. Siempre dicen lo mismo, pero no hay una mierda. Así que simplemente comencemos. Por cierto, muchachos, les quería comentar. Como siempre, utilizo este canal de gameplays para... Canal no. Bueno, sí, canal en cierto sentido. No sé si comprenden a lo que me refiero. Emisor, receptor, canal, código. Eso. Siempre utilizo los gameplays para comunicarle cosas que no les puedo comunicar en los videos de trasfondo. Les quería decir que voy a estar alrededor de un día, dos días, quizá tres, sin subir video porque voy a hacerle un overholding a la computadora. La voy a limpiar y le voy a poner un disco duro sólido para que ande un poquito más rápido. Y bueno, eso básicamente. Espero que no se vaya a desesperar. No me voy a ir. Decidí entrarle de lleno al canal y hacer siempre lo mejor que pueda hacer. Porque, bueno, YouTube y hacer cosas de Warhammer 40.000 es mi sueño como muchos sabrán. Entre otras palabras, quería preguntarle a Abelardo si realmente te llamas Abelardo o te llamas Omar porque tienes dos cuentas y sigo sin entender muy bien. Veamos. Vamos a comenzar. La muralla exterior, fortaleza Varlock, Cyprus última. Veamos. Comenzamos, comenzamos. Tenemos a Maka con unos vengadores. Los exploradores de Ronan deben estar cerca. Maka nos pueden llevar hasta Angelos. Ok. Atención, Maka debes ahorrar. Sí, sí, sí. Uf. Juegan a estos, juegan a estos. Eso. Ay, la van a sonar. Ay, la van a sonar. Ok. Mala mía. Muy mala. Exploradores. Aquí están los exploradores. Uy, qué buenos disparos, ah. Qué buenos disparos, qué buenos disparos. Dan esos exploradores. Dios mío. Qué suculencia tan grande. Vamos a romper esa alarma. Si no se activan las alarmas, el enemigo las activará para solicitar refuerzos. Muy bien. Entonces ya sabemos que tenemos que tener cuidado. Los exploradores son unidades de sigilo que se especializan en la población y en disparar a la infantería a largas distancias. Muy bien. Vamos poco a poco entonces. ¿Qué fue eso? Ok. Vamos a tomar este punto. Ok. 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 No podrán recibir esfuerzos si destruimos sus consolas. Eso es muy cierto, Mac. Ok. Lo primero que vamos a construir entonces va a ser un punto de escucha. Y bueno, la verdad es que me gustaron bastante los exploradores así que vamos a hacer otra escuadra. Y vamos a explorar con estos mientras Maca y algunos vengadores se quedan vigilando la base. Ok. O podemos dividir las fuerzas en dos. Y enviamos a los exploradores por un lado. Y a Maca con los vengadores por otro. Ok. Entonces esta va a ser la escuadra 2. Y vamos a ir moviéndonos poco a poco. Ay, no puede ser. La cagué, marico. La cagué. Nooo. Otro que no. Vamos. No tome un correo de desinstalo. No. De 해야�. Lo hice bastante mal. Fue bastante torpe de mi parte. Vamos a construir. Un altar de almas. Mueve. Lo hice bastante mal. Fue bastante torpe de mi parte. Vamos a construir. Un altar de almas. A ver. Muy bien. Y ya que. Tuvimos bajas allá. Vamos a entonces. Sufran, sufran. Muy bien. Yo veo mi valor en esto. Seleccion. Por favor. Estar. Estar. Ok. Esto es la jungla. Como en League of Legends. Aquí nos podemos ocultar. Vamos a movernos. Por acá. Donde están los scouts. Perimeter breach. Raise the alarm. Ready here. Snopers. I'm off. Come on. Supermé. Onward. Onward. Uy no. La voy a cagar otra vez. No puede ser. No puede ser. Nada. No puedo ser tan cagón. En serio. Pero si lo soy. En route to the breach in our perimeter. No es. Pero ¿cuándo? No. Puta madre. Ay no. Todavía me falta aprender a jugar esta mierda loco. Lo bueno. Dejen de perseguir pues. Perdí la escuadra. Coño de la madre. Verga. Vamos a hacer entonces unos espectros. Supongo. 15% del daño de la infantería. Y vamos a tirar la lanza de maca. Por acá. Muérete hijo de puta. ¿Qué podemos hacer? ¿Provoca daño extra a los gravíticos? ¿Exploradores? ¿Vamos a hacer a unos espectros? Necesito comenzar a moverme para capturar recursos rápidos. Ok. Que bueno que ya actualizamos el daño a la infantería. Light Avengers. Jane Tsar. Todavía falta para poder sumonearla. Ok. Vamos a ir moviéndonos por acá arriba. Lo que siempre me ha gustado de los Eldars es la amplia movilidad que tienen. Muy, 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 muy buena la movilidad de los Eldars. Muy genial. Son un ejército que se mueve excesivamente bien. Son rápidos. Son unos asesinos. Se pudiese decir que casi, casi perfectos. Ok, vamos a capturar este punto y que las Banshees. ¿Dónde están estos malditos scouts de los Marines? Aquí están. Uy, 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 uy. Vamos a ocultarnos. Eso. Destruye puestos de lanzada de reconocimiento. Bueno, pero aguantan bastante. Bastante, 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 aguantan. Vamos a cambiar la... Ok. Ahora ella va a atacar cuerpo a cuerpo. Acá viene el arma, muy bien. Vamos a enviar a las Banshees a que se recuperen un poco. Mientras hacemos otra jugada de exploradores. Dos más, de hecho. Me gusta bastante. No es que quiera espanear unidades. Bueno, está bien. Si quiere espanear unidades, hacer spam. Pero... 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 Ay, los exploradores tampoco es que puedan derribar muchos tanques. Así que me... Ajá. Quieren atacar a Kawarro, miren. Ahora voy a atacar a Kawarro. Ahora voy a atacar a Kawarro. Ahora voy a atacar mi hogar. Sí, mi hogar está atacando. No hablo. No hablo. No hablo. No hablo. No hablo. Algunos pertenecen. Generator de requisição completa. Mi espalda mantendrá la cadena de la Dantraide. No suerte. No suerte. Mi retiro. Están derrotados en esos luchos, devastadores. Están desiguales. Están desiguales. Mi. 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 Vamos a movernos con los exploradores Eldars ¿Puedo escuchar? No voy a perder mi espalda ¡Hemos detectado a Eldar Rangers! ¡Maldita a ellos, hermanos! ¿Qué es esto? ¡Muerte silenciosa! ¡Uff! 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 Se armó una... se armó algo bueno, se armó algo bueno Verga, pero las Banshee no aguantan casi, ¿eh? ¡A mí, mi espalda! ¡Name tu guardia! Bueno, pero esta... esta héroe de los Eldars está bastante bien, a ver Jainsar lanza la muerte silenciosa en la dirección 9 Perfora y provoca daños a la unidad que a través de llegar su destino vuelve a Jainsar A ver... Jainsar acelera en la dirección seleccionada Si colecciona contra un enemigo o la muerte silenciosa esta salta a cierta distancia y lanza ocho proyectiles hacia fuera de su posición Los proyectiles perforan provocando daño a las unidades que pasan Si muestra el silencio en la dirección, voy a enviar una fuerza para retalizar ¡Para la resistencia! ¡Para la resistencia! ¡Vara la resistencia! ¡Va lo cual sea lo que te gusta! ¡Va la lucha a la base de Eldar, hermanos! Necesito cien tono... Chau Y nos seguimos moviendo Acá abajo Están atacando Mi pobre base Pero ya estos hijos de puta Van a obtener Su merecimiento Chau Chau Ok Y tú vas a reparar Esta estructura Mientras que Jane Tsar Y Maka Se mueren A seguir aniquilando A los malditos marines espaciales Maka Maka te vas a ir a curar antes de que mueras y me arruines la misión y vamos a ir actualizando acá ¿Qué estáis haciendo? No Te van a matar huevón Ve a curar Ve a curar Eso Dos Tres cuadras Jejejejeje Poquito a poquito Suave suavecito Muérase hijo de puto A ver A ver Eso Vamos a ir destruyendo este puesto de avanzada Aumentamos recursos acá Todavía no Quiero Veamos Tal vez otra escuadra de espectros aullantes Pero todavía falta A ver A ver A ver Eso La Maka tiene lo que necesita Y vamos a seguir moviéndonos Ok Veamos Y por acá arriba Todavía no tengo los recursos suficientes Así que sigamos aguardando Pero acá creo que sí puedo mejorar Las armas Y después vamos a mejorar Los escudos Sigamos en movimiento Ay pobres marines espaciales Oof 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 No importa Malditos bastardos Cuantos vayan a traer Nosotros los Eldars Siempre Vamos a poder con ustedes Disparen Retrocedan Disparen Ay no Sufran Malditos Uy estoy perdiendo A las Banshees Le están dando muy duro Uff Va a caer Va a caer la Banshee Corre huevona Ustedes acaben Con esos malditos Que están esperando Eso Me están atacando acá Aquela Bueno Pero ellas no pueden acá Mientras los Rangers Van a defender Allí abajo De puta Ay no puede ser Ay no puede ser Do not let our webway gate fall Una lástima que tengan que morir Una lástima que tengan que morir Una lástima Una lástima Una transmisión De la armadura Es Angelos Escucha Los Eldars Están detenidos A la espérea Kaya Covertió Su poder No podemos dejarlo O ninguno Otro Obtenerlo Gracias Necesitaremos La última armadura No puede ser No puede ser En la espérea 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 Lanspeeders Tienes permiso Para lanzar Buena hunting Vamos a tener que construir Vipers Falcons Y cañones de prisma Portal del infinito después Ok Regresemos con la Banshee Y vamos moviendo Los exploradores De nuevo Para acá arriba A ver Que está sucediendo Me han causado bajas Pero no tan fuertes Como las que Yo les he causado A ellos Que son los espectros oscuros Vamos a hacer Unos espectros oscuros Ok Disparen 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 No Pero no están haciendo daño Realmente Hacen muy 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 poco daño Shadow Specters Ok Vamos a enviar esos Shadow Specters Para acá Los Shadow Specters Están llegando Vamos a ver Que demonios Esos que hacen Uy Son antivehículos Calleros Vamos a enviar a James R Para acá Para que no sufra Haber dicho Para que no muera Y acá tenemos Varios puntos capturados Vamos a movernos arriba A ver Vamos a atacar acá Y la obtención De recursos Está sumamente lenta No sé por qué Pero ya vamos a capturar Este Ahora todos estos Son la escuadra Número 1 Ok Sufran Sufran Maldito Sufran Uy Como necesitar A los Spectros Acá Uy Número 1 Menosmal que no era un requisito que mataran a Maka Porque sino Ya estuviera bastante Perdidos ¡No resta mi blade! El centro de la presencia. Voy a enviar una fuerza para retaliar. ¡Qué mierda de la madre! ¡Qué mierda de la madre! Disparen! Disparen. Disparen, disparen, disparen. Ok, 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 en cualquier momento van a entrar de nuevo en modo campeón. Ya están a punto Y cuando entren en modo camuflaje Vamos a golpear a esos devastadores Eso Bueno Los exploradores Han sido una unidad Bastante útil en esta misión Señor espectral Vale Ya vamos a hacer un señor espectral Y la guardia espectral Espadas espectrales Vamos a hacer ¿Qué tenemos por acá? No sé qué hacer Los escudos Y pedimos Unas escuadras más exploradores Y ponemos al señor espectral acá Y ya con eso será suficiente Para el cuerpo a cuerpo De esta misión Ok Ok Vamos adelante Ah ya tenemos a Maca también Ah ya tenemos a Maca también Y ahora si vamos a pedir por acá Y ahora si vamos a pedir por acá Vamos a abrir un punto de escucha acá Y ahora si vamos a construir un punto de escucha acá Y ahora si vamos a construir un punto de escucha acá Dreadnode contra Señor Espectral Obviamente va a ganar el Señor Espectral Vamos, vamos, vamos Carga con espadón por acá No sé qué es una carga con espadón Pero ahí vamos Está erradicando, está causando mucho daño Muy bien, así es que me gusta Malditos estornudos ¿Qué es esto? Aquí vienen Acaba con esa maldita torreta Y por acá va a caer James R Y ya con eso vamos a causar Más daño todavía Carga con espadón por acá Si no va a causar mucho daño Que se venga James R Por acá también Rápido, rápido, rápido Creo que no murió nadie Menos mal Y ahora vamos a seguir haciéndole daño A los marines espaciales Y ya no está si no para ver si no se va a ocurrir No hay que abandonar, pero es que no se va a causar mucho daño Y ya no la daño ¿Por qué no se va a causar tal? Pero no es que no se va a causar maldita No se vea si no se va a causar maldita Vienen por acá, les vamos a pegar una emboscada. Nuestros exploradores van a estar aquí. Y la lanza. De Maca la vamos a tirar acá. Eso, hemos matado unos cuantos. Ataquemos, ataquemos. Ataquen, ataquen, ataquen a los devastadores. Ahora. Pachitos. Acá tenemos a la Guardia Espectral. Ok. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a hacer unos vengadores. Y vamos a terminar de capturar esto. A ver si termina la misión. Que no creo. Y ¿saben qué? Voy a hacer esta misión opcional antes de. Para ganar más puntos. Vamos a hacer. Dire Avengers await your orders. I am the Blackhawks in the last scene. Go for it. Retire on the planet. Requisition generator complete. Show us the war you see. I see all dire Avengers answer the call. Oof. Paren Eso Vamos acá, sigamos morando Muy bien, ya completamos la misión opcional Ahora sí podemos completar la misión principal Ya estamos capturando Muy bien Eso Otra intercepción Interceptada Ok 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 Entonces va a ser para arriba Acá arriba Muy bien Una vez que salga Gabriel Ok Ya vamos a hacer que el buen Gabriel Angelo salga Eso no va a ser tan difícil Vamos a Reubicar la base para acá Muy bien Vamos a reubicar también esto Vamos a reubicar también esto La forma cerco Y esto también Lo vamos a reubicar Y vamos a movernos Con el grueso de nuestro ejército Y traemos a los vengadores implacables Y esto también Vamos a reubicar Ok Vamos a necesitar estas cosas Que hacen bastante daño Sufran marines, sufran No No Sobre No Wow Wind, fire! Ufff... Están dando Wow Wind... Están dando Wow Wind... As I have been. I'm moving. Make ready to fall. A floggan place is as another to me. To exit, I shall tear it down. A base structure is available to relocate. ...Spring Lord, drain the land. Eso. Pero no hicimos absolutamente nada. Eso es bastante triste. Ok, ya tenemos a todos los rangers metidos allí dentro Muéranse hijo de puta Ha caído, ha caído, la puta madre Uy ¿Qué es esto? Ay, bueno, te vas a morir, ¿qué más? Vamos a traer estos para acá, que son los únicos que podrán mantener en raya a ese dredd, ¿no? Uy Y actualizando a la tercera, a la tercera, a la tercera baluarte A ver, ¿vale? Vamos a matar en su nombre Hacemos, ¿qué más? Vamos a matar en contra Si no nos van a matar Los vivís tienen que destruirlo Ahí nos van a matar En la tercera bala Nos van a matar Dile al guarda de la vía para adelante Nos van a matar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Van a morir hijos de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, qué duro, qué duro, qué duro! ¡Están tumbándolos! ¡Nos están tumbando! ¡Cayendo! Sigue la guerra, sigue la guerra Necesitamos más Espectros oscuros Y necesitamos que La guardia espectral acabe Con ese Predator antes de que Haga mas tarde Llegado el momento de retroceder A los exploradores Nuestra combina Nuestra combina Nuestra combina Elđerdero Seguimos La guardia Si Esto se está poniendo complicado. Muévanse, muévanse. No sirvan como carne de cañón. Y ustedes maten a esos malditos. Ustedes cacen. Cacen ese Predator, cacenlo, cacenlo, cacenlo. Ya se queda poco. Qué mierda. Está cubriendo los campos de fuerza. Ya salió nuestra querida Jainz ahora allí. Entonces que cause unos cuantos destrozos. Cacenlo. 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 Vamos avanzando. Ya nos falta mucho. Cacenlo. 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eso es un desastre! ¡Ven a mi enemigo! ¡Rangios en nuestro camino! ¡No me lo fallo! ¡Nos luchamos! ¡Estoy el serenoso! ¡Aquí está! ¡Ay, ay, ay, ay! Creo que vamos a necesitar... ¿Qué tenemos por acá? A ver... ¿Pero percación? ¿Puesta todo demasiada energía? No entiendo... ¿Vamos a hacer espadas espectrales entonces? Otro bombardeo más... Acá han de matar mucha gente de nuevo... ¿Dónde coño de la madre está Gabriel? ¡No! ¡Yo no quiero matar a Jonah! ¿Dónde está Angelos? ¡Gabriel no necesita problemas con tu tipo! ¡Yo no quiero matar a Jonah! ¡El enemigo! ¡Nos hemos perdido una squad de guerrillas! ¡Nos hemos perdido una cadena! ¡Nos hemos perdido una cadena! ¡Nos hemos perdido una cadena! ¡Claro, por supuesto que me van a matar a todo el mundo si me acaban de atacar durísimo! ¡No! ¡Por lo menos vamos a matar a ese maldito Wehrling! Para que no sea un problema la próxima vez que ataquemos la base... ¡Cayó Maca! ¡Cayaron los rodadores! ¡Cayó Jainzhar! ¡No joda! ¡Cayó todo el mundo chamo! ¿Por el edificio será? ¡BANSHIS! ¡Nos hemos perdido la cadena! ¡También no sabía que se caiga! ¡BANSHI! ¡Encanzar! 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 ¡Aquí para la ataca! ¡Mos de la siguiente kill! ¡Donde el KAY mince! ¿Dónde están las espadas de espectrales que mandé a hacer? Ah, acá están, acá están. ¿Vamos a retroceder? Esto es una locura. ¿Qué más voy a hacer? Como cosa extraña me matan a todo el mundo. Muevete, muévete rápido antes de que te rompa. Cegadores. No podemos actualizar más nada acá, ¿no? No podemos actualizar más nada. Más banshees, vamos a hacer la guerra con banshees. El problema es que no quiero matar a Jonah. Jonah me cae bien. Siempre me ha caído bien Jonah Orion. We have completed an upgrade. Your command? Creating webway link. Howling banshees answer that we have finished our task. Aya, ya, 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 ya. Ay, ya, ya, ya. Robbingers. Summoning dire avengers. Retail to the webway. Infantry health upgrade secured. Dire avengers answer the call. Gracias. Carga del espectro, ok, ok. No, pero es que es una locura. Estos malditos no pueden hacer tanto daño. Vale James, ahora vas a venir por acá. Acaba con esos malditos. Cayó Jonah Orion. No, no cayó. Pero vas a caer, Jonah. No quiero que caigas, pero vas a caer. Dígame dónde es Angelos y tal vez te lo haré. ¡Llegué! ¡Ajá! Llegó Angelos. ¡Pelea épica! ¡Pelea épica! ¿Qué esperas obtener aquí? Sí. ¡Ajá! Un encuentro entre Angelos y Maka. ¡Ajá! 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 ¡Cinemática! ¡Dios mío! ¡Ajá! No puede ser! ¿Por qué? Porque en ese día, en el mismo tiempo que lucharon, Acheron, el mundo de la profecía de Eldar, ¡Ajá! Ojalá veamos... No sé, algún indicio de marines espaciales del caos sería tan épico. Acheron's arrival ringed fire in debris on Cyprus. Y como una espada espacial impactó entre ellos, Farseer Maka, vino a entender que ahora era parte de los eventos más grandes que se muestran alrededor de ella. Estos eventos se arruinarían el sangre de legiones, y aún no tenían un rol para Gabriel Angelos. ¡Ajá! ¡Interesante! ¡Hemos ganado! Por supuesto, en casual, en normal y en difícil. Porque los hombres de verdad, mis queridos amigos, juegan en la dificultad más difícil de todas. Los demás son maricas. ¿Qué irá a suceder? Veamos. Esto va a ser interesante y épico. Interesante y épico. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Carga, coño. Verga, no joda. Puta madre. Acá está. Ángelos. Ángelos todavía vive. Yo lo habría felizmente matado. Pero sentí que sus frutas aún se han enterrado. Ángelos cree que la espada está corrupción. No. 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 ни ainas. Ejá. Quiero que los enemigos de nuestro enemigo, Cranios, cráneos, cráneos, cráneos Siguiente misión, muy bien 190 cráneos, vamos a ver ¡Ey! No, esto es un spoiler, ¿verdad? Ok, la siguiente misión parece que no va a continuar con el orden lineal que trae a la campaña Sino que esta vez vamos a jugar de nuevo con los orcos Pero esto va a ser dentro de un par de días Porque como les dije al inicio del video Voy a hacer un overhauling y bueno, voy a estar un poco fuera de las redes y del canal Como siempre mis queridos amigos Espero que la hayan pasado de putísima madre Muy bien, excelente, grandioso, genial, magnánimo Y si fue así, por favor, comenta, da tu opinión Compártelo con tus amigos, suscríbete Y sobre todo está atento a las próximas estregas que se vienen en el canal Porque tengo ideas muy, 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 muy buenas Y bueno, quisiera incluirlos a todos ustedes en ellas Esto como siempre ha sido El Rincón de Marco Y nos vemos en la próxima ocasión Gracias por ver el video